Como habíamos comentado al inicio, producto de un infarto, falleció a la mañana de este lunes el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien era investigado por irregularidades en compra de insumos médicos. Tenemos los detalles, es que según la denuncia de sus familiares y el abogado, el dispositivo electrónico que portaba Morales obstaculizó, según él manifestó, la labor de los médicos para reanimarlo. Carlos Julio Gurumendi siguió de cerca de estos acontecimientos y nos ha preparado el siguiente informe. Hasta una clínica del cantón San Borondón llegaron familiares y amigos del prefecto Carlos Luis Morales de 55 años de edad, quien falleció a causa de un infarto. Mi padre ya estaba convulsionando, estuvo un mes y medio en el mes de enero con sus problemas. Lo trajeron mal, mi hermana me llamó, viene corriendo tipo 7, 7 y medio, nos indicaron que mi papá ya acaba de fallecer. Carlos Luis Morales Benítez permaneció en el área de emergencia. Morales estaba siendo investigado por supuesto sobre precio en compras de la prefectura del Guayas. Y esta persecución ha llevado a la muerte al señor prefecto Carlos Luis Morales. Espero que estén satisfechos, espero que se ferien ahora la prefectura. Porque solo me pedían que por favor le autorice a quitar el grillete y yo llamé a monitoreo, no me lo autorizaron, me mandaron a hablar con tres personas y fue muy tarde. En tanto en el parte emitido por los galenos que trataron a Morales señala que el prefecto fue llevado por un familiar por presentar disnea y pérdida de conocimiento en algunos minutos, que además llegó inconsciente, sin signos vitales. Y luego de reanimarlo, se declaró el fallecimiento a las 8 y 45 am. La policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete y eso se hace a través de un protocolo con la autoridad competente con competencia del SNAI. Personal de la fiscalía se hizo presente, receptó versiones de familiares y del propio personal que atendió al prefecto. E inició las investigaciones en torno a su muerte. Quienes conocían a Carlos Luis Morales por su trayectoria como deportista, comunicador social y político, estuvieron presentes en los exteriores de la clínica, con banderines de Guayaquil y carteles que habrían sido utilizados en su última campaña electoral. Esta pérdida realmente no la podemos asimilar porque no se lo merecía. Trabajamos mucho, el cantón lo quería muchísimo y hasta el día de ayer recibimos acciones muy positivas de él. Compañero de muchos años de Carlos Luis, donde compartimos muchos triunfos y alegría en el equipo. El cuerpo del prefecto Carlos Luis Morales fue trasladado en el carro de medicina legal hasta la morgue de la policía judicial del Guayas, donde se procedió a hacerle la necropsia respectiva. En tanto, en el edificio donde funciona la prefectura en pleno centro de Guayaquil,